Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonríe al descubrir dos mil maneras para quererme Uy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien Me parece que tu me conoces y carras Sentada con tu taza de caja Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Es como una amistad tu mejor alma Y un pentágrafo de mi ser Y con mi amor serás un hito Me parece que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Es una mezcla que me agarra el alma Y rompo en cada esquina de mi ser Y como no Si eres mi todo Y como no Y como no No es tu taza de caja Y como no Y como no Y como no Kenny García hizo una espectacular composición La música, la letra, todo Me di vuelta de primero porque Tu voz al principio, el piano estaba un poquito más alto que tu voz Se entendió muy poco abajo Pero eso es solucionable Tienes un timbre de voz bonito, hermoso, transmites ¿Qué es lo que uno tiene que sentir acá? Que la persona que está ahí Pues le haga a uno impulsar para tocar este botón Darse vuelta Y eso es lo que sentí realmente Y yo te ofrezco apoyarte Te ofrezco que vengas a mi equipo humildemente ¿Qué edad tienes tú? 16 Impresionante ¿Esta es tu vocación? ¿Cantar? Sí, me encanta ¿Dejarías todo en la vida por esto? Así es Yo a los 17 no sabía qué hacer con mi vida Y tú ya a los 16 sabes qué es lo que quieres en la vida Te ofrezco humildemente Mi equipo, el equipo Puma O en tu streaming Iba a decir en tu CD player o algo Ya no hay CDs Uno busca eso, ¿no? Conectar con el artista Conectar con la esencia del artista Conectar Estamos hablando de fuera de cámara eso De que a veces un artista canta Y es inexplicable lo que uno siente Esa conexión Y creo que lo sentí Lo sentí con tu voz Me transporte a otro lugar Una canción hermosa Que quedó perfecta con tu voz Porque es una voz hermosa Por eso bloquea a la Fran Si pudiera Bloquearía también al Beto Si pudiera bloquearía también al Puma Y me quedara aquí solo Y te felicito de verdad Te felicito de verdad De que ya estás aquí en la competencia Te vas con quien sea Creo que vas a aprender muchísimo aquí Y yo escuché Solo una parte Solo por decirte No, no, no que importe Pero siento que cuando las sillas se giraban Y el público Pero hice un poquito tu flow Pero regresaste Que eso es súper bien No, es súper bien De que pudiste agarrarte Y seguir cantando Pero es natural Es normal Y creo que de verdad Que te felicito Porque siento que vas a aprender Muchísimo aquí en este programa Y muchísimo conmigo también Si lo deseas Amén Anaís Bienvenida de Voice Chile Muchas gracias Qué lindo momento Nos hiciste sentir A todos Me encantó Tu voz Es como un bálsamo Se siente bien Como que es agradable Escucharte Y eso es una gran ventaja Para una persona Que quiere tener una carrera Y además Cuando me di vuelta Y lo hice Antes de tiempo también Porque quería ver Quién estaba detrás de esa voz Y vi a una persona A un artista En el escenario Yo te veo Como un artista Y además Te vi con mucha convicción Y eso también Es un súper plus Para llegar lejos En esta competencia Es mi segunda temporada Así que tengo todavía Muy fresca la experiencia Y vi A mis compañeros coach Trabajar con Con sus cantantes Y vi Cantantes Que tenían Las características tuyas Y qué es lo que se puede hacer Y yo te digo Muy honestamente Te vayas Con quien te vayas Yo pienso que tú Tienes todo El potencial De ser una finalista Y quizás la ganadora De este concurso Si te vienes En el equipo Beto Así que la decisión Es tuya Anaís Espérate Yo también Ya que queremos Mencionar otras temporadas Y eso Yo gané The Voice Pero era con niños En los Estados Unidos Gané dos veces Y creo que con The Voice Kids Creo que era más difícil Hablar con los niños Explicarle Creo que lo que me gusta De esta competencia aquí Es que somos adultos todos Y podemos realmente Como que ser firme Con los niños Yo no podía Sabes No podía decirle ciertas cosas Porque eran muy jóvenes Y creo que En esta competencia Siento el deber Y la posibilidad De poder Hablar de cosas Con los participantes Que la cámara Que el vibrato Que el tono de voz Que no podía hacer eso Con los niños Entonces Si yo pude hacerlo Con niños Gané dos veces Roy la estás mareando Bueno tranquilo Si pude hacerlo Con niños de 10 años 12 años ¿Qué gané yo? Ahora mira Yo gané La voz en la Argentina Gané la voz en Perú Ok Ya tengo un background Importante Es fácil Tienes 3 segundos Para definir Con quién te vas Demasiada presión Conmigo tienes 10 segundos Cierra los ojos Y di Team Marine Un segundo de silencio Para que ella realmente Escoja A la persona Bueno primero que todo Quiero agradecerles a los tres Por las hermosas palabras Y bueno estar aquí Es más que emocionante Es gratificante Y ya con esto Me siento más que pagar Y bueno yo me voy Con Me voy con Beto ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no sé que estoy contigo! ¡Qué linda! Muchas gracias Yo pensé que se llamó Royce ¡Un aplauso para Anais! ¡Bravo Anais! ¡Tremenda! Yo me di A Anais yo quería Yo quería Pero me bloquearon Me di vuelta Sí Búsquenme Aquí tienen cosita La bolita de su Tensión Tensión No tienen una aquí No tienen Chao 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 Anais Felicitaciones Bienvenido con tu familia Gracias Gracias